¿Qué es lo que tiene que saber un divulgador cuando se acerca a un artículo científico? ¿Qué es lo que tiene que saber un público que estás manejando? Si estás manejando una divulgación para un público científico altamente especializado, tenés que tener un conocimiento determinado y tenés que ir con alta profundidad a los papers para tratar de analizarlos a cabalidad. Si estás pensando hacer una difusión de manera más masiva a la población y muchas veces te toca tener el trabajo de hablar de múltiples áreas, quizás lo que te convenga es tener un conocimiento más acabado de las revistas de alto impacto o que tienen gran robustez a nivel de cómo se analiza el conocimiento generado para poder tratar de difundirlo de una manera más general. Yo creo que depende mucho de la aproximación el tipo de público al cual vos vas dirigido. No es lo mismo hablar a un público altamente especializado que a un público general. Y hay un poquitito donde tenés que ver cuál es la perspectiva que estás buscando y cómo resolverla. ¿Cuáles son las recomendaciones estructurales que se hacen para que un divulgador sepa? ¿No hay que leer todas las revistas científicas o hay que leer algunas? Es que depende, por eso te estoy diciendo, ¿a qué vas? O sea, si vos estás tratando de divulgar un conocimiento general en un ámbito, a un público general, no es necesario que te leas muchos de los papers, te conviene leer los comentarios o los análisis hechos por personas con mayor conocimiento en el área. Gran parte de los papers de mayor impacto en las revistas buenas que hay, son comentados y son comentados por especialistas donde lo que buscan es tratar de digerir ese conocimiento y trasladárselo a las personas. Ya si estás buscando divulgar a nivel de un conocimiento en un área muy específica a gente altamente formada, sí, debes leerte los papers, analizarlos a la cabalidad y verlos en el contexto del estado del arte. Yo creo que un poquitito depende a quién apuntas la aproximación que vas a tener. Yo entiendo que un periodista que puede tener una columna en ciencia y tecnología no puede saber todas las áreas de la ciencia, es extremadamente difícil. A mí, personalmente, me cuesta leer algún paper de física o de matemática dura. Entonces, me parece que tenés que aprovechar el análisis hecho por personas especialistas en el área y en ese aspecto tenés los comentarios hechos en las revistas que vos podés leer, analizar y ver. Y si no, siempre está tu científico amigo. Yo creo que eso es algo importante, tratar de buscar a alguna persona que trabaje en el área, que te pueda clarificar puntos si es necesario. Justamente es bueno entonces que los periodistas puedan contactar mayormente con los científicos, con los investigadores. Yo creo que, a ver, en líneas generales todos estamos contentos los investigadores de contar lo que hacemos y de tratar de facilitar la difusión de la ciencia. De ahí que nos salga bien ya es otro tema, pero sí, creemos que, yo creo que hay un interés en la comunidad de divulgar ciencia. Paraguay está naciendo en este proceso y creo que estamos todos muy comprometidos en ese aspecto. Doctor, ¿y por qué es importante que la población paraguaya, en este caso, entienda de ciencia y tecnología? ¿En qué nos va a servir como sociedad? Bueno, primero y principal es un motor de desarrollo. Si el que no crea que es un motor de desarrollo y no solamente a nivel de primer mundo, los países regionales están trabajando en el área de desarrollo de ciencia y tecnología, es cuestión de ver Chile, Argentina, Brasil, la fuerza que están poniendo en ese ámbito. Lo digo porque son países que conozco, imagino que el resto también. Y lo segundo es que el mismo conocimiento te permite tener un valor de toma de decisiones. Yo creo que ahí es importante, muchas decisiones van a tener que ser tomadas en base al desarrollo científico y yo creo que la sociedad tiene que estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo para poder colaborar y tener una opinión en torno a esas decisiones. Ahora mismo estamos editando genomas, somos capaces de reescribir el genoma humano, con baja eficacia aún, pero la verdad que es sorprendente cómo ha evolucionado en los últimos dos, tres años la capacidad de poder reescribir el genoma humano. Eso tiene un impacto en diferentes áreas a nivel de sociedad, entonces cómo nosotros vamos a comportarnos frente a ello, qué vamos a decir frente a ello. Y me parece que ahí, tanto los investigadores como los profesionales, tenemos un rol en tratar de explicarle a la sociedad qué es lo que puede estar ocurriendo. Y en ese aspecto, y para culminar, profesor, ¿cuáles son sus líneas de investigación que está desarrollando actualmente en el laboratorio de biotecnología? Bueno, nosotros, a ver, en el departamento de biotecnología tenemos como dos áreas bien específicas, una asociada a lo que tiene que ver con virus y biotecnología a nivel de virus, ya sea para generar virus recombinantes que puedan servir como vacunas o que puedan servir como sistemas nanotecnológicos para poder biocaptar metales. Y otro área que también en virus que tiene que ver con buscar antivirales, mecanismos o todo basado en nuestra historia de productos naturales, tratar de encontrar compuestos que puedan atacar y eliminar particularmente ciertos patógenos de interés. Eso es lo que tiene que ver con virus y la otra área que tenemos es la que lidero yo. La otra la lidera Julio Igeiza, que es una área en plantas. Para nosotros la biotecnología vegetal es muy importante, es relevante a nivel país. Y él trabaja más bien en lo que tiene que ver con una interacción de un hongo con un patógeno, se llama crofomina fasciolina, que es un problema muy grande a nivel del campo. Y además en la búsqueda de biomarcadores para poder hacer selección asistida y poder obtener variantes de mejor calidad con fenotipos determinados. Eso es lo que estamos haciendo en la facultad. Muchísimas gracias, profesor. Dale, gracias a vos por invitarme. Al profesor, doctor Pablo Sotelo, de la Universidad Nacional de Asunción.